gracias por su introducción buenos días buenos días con todos nos acompañan esta mañana mi nombre es marco de la cruz vega actual gerente regional para la región de américa latina de la compañía fluid mesh network y vamos a ver vamos a hacer un pequeño resumen un poco de las la parte técnica la innovación tecnológica que es lo que viene desarrollando año tras año 2005 así también a ver unos casos de éxitos que tenemos ya en la región con bases instaladas de esa forma podemos tener un poquito más claro el programa de la red como que vemos como podemos presentarlo entonces empezamos es una compañía americana italiana actualmente se basa en la ciudad de nueva york en la oficina principal de nueva york tiene un desarrollo de ingeniería en italia en pisa y en milán entonces es una americana italiana porque los desarrolladores del nuevo estándar de comunicación el nuevo protocolo de comunicación basado en la red en alámbrica son ingenieros del ema y y dos de por el técnico de masas y otros dos de por el técnico de milán en italia entonces son ingenieros de italianos y la compañía este ha comenzado a desplazarse durante muchos años del año doméstico que fue fundada por ciudades como en taipei en chicago en parís y tenemos una oficina en el perú que atiende las operaciones como indicaba en américa latina entonces básicamente en que se desarrolla fulmer network fabrica plataformas de alámbrica radio de comunicación para aplicaciones de emisiones críticas y cuando hablamos de conciencia de emisiones críticas hablamos digamos de operaciones de comunicación tipo fuerza armada fuerza policial en caso de desastres naturales por ejemplo o condiciones climáticas extremas no digamos nevados o lugares de extremo calor muy intenso entonces las soluciones que hoy en día hemos venido conociendo son sistemas tradicionales como el 802.11 que es el wifi y también el 800.16 que es muy conocido como el WiMAX entonces una tecnología que ya por hoy está saliendo bastante del mercado entonces son sistemas tradicionales muy antaños muy antiguos quien ha trabajado con infraestructuras inalámbricas sabrá que estas soluciones usadas los últimos 20 años el mercado nuestro mercado de comunicaciones de seguridad electrónica siempre fue utilizada para para comunicaciones de data jamás se empezó a hablar de que un enlace inalámbrico podría soportar pues cámara de 4 o 5k por ejemplo con un consumo de 30 megas es bastante la importancia que la comunicación pueda llevar de forma fluida el tema del vídeo entonces ustedes comprenderá para quien ha trabajado en la batería inalámbrica con wifi y guay más sabrán que la la pérdida de paquetes que existen el retardo de envío de paquetes de video o de otro tipo de aplicación es bastante incómodo no digamos que un wifi puede transmitir paquetes de video entre 200 300 400 milisegundos y guay más estaría cerca por ahí en tal caso esa es la realidad que se ha venido viendo otro de los puntos importantes también es el tema de las interferencias no tenemos muchas marcas en el mercado en marcas bastante bastante económicas pero que con otras marcas similares y con el mismo medio de comunicación el protocolo de comunicación se generan interferencias entre ellas como sabemos todos los que utilizamos sistemas de comunicación inalámbrica somos propietarios seguros primarios ya que el primero primarios siempre van a ser las operadoras que están otorgadas las licencias de la frecuencia asignada entonces en vista de esto muchas de empresas corporativas que utilizan redes de inalámbrica basadas en el mismo protocolo de comunicación ya sea wifi guay más poco pueden hacer realmente para mejorar su red frente a las interferencias un tercer punto también importante de problemática que sucede hoy en día estas redes tradicionales es el tema de la condición de clima el clima pasado probablemente quien haya trabajado con una red inalámbrica un día muy soleado o estable en condiciones de clima muy buenas óptimas una red inalámbrica que esté funcionando pero luego al momento cuando haya mucha niebla por ejemplo o lluvia fuerte las redes comienzan a caerse entonces es un tema que realmente los sistemas tradicionales inalámbricos no han podido superar y ahí yo debo agregar también algo importante que en el pasado siempre conocía se hablaba de aplicaciones inalámbricas sistemas inalámbricos para enviar diferentes aplicaciones en un mismo enlace era un dolor de cabeza porque una aplicación muchas veces terminaba saturando la otra digamos que una aplicación de voz o de ip por ejemplo o data puede terminar saturando la aplicación de lo que es la transmisión de video entonces estas son algunas variables que han venido sufriendo los sistemas tradicionales inalámbricos fluid mesh nace muy joven nace en 2005 y justamente nace para enfocarse en ese tipo de mercado en esta brecha de soluciones que se estaba requiriendo es por ello que basado un nuevo estándar de comunicación totalmente robusto puede puede permitir a través de su empresa entrar a cuatro verticales de negocio la primera va a ser cstb y seguridad física hoy perdón seguridad electrónica donde vamos a encontrar la parte de lo que es municipio fuerza armada seguridad pública control de fronteras por ejemplo el segundo vertical también va a ser las estructuras de comunicaciones por ejemplo para los operadores aquellas empresas de telefonía operadores que deseen ampliar sus coberturas tranquilamente podemos ayudarlos con los enlaces bachol de antiguas capacidad del grupo de ancho de banda para poder este brindarle la expansión que ellos van a requerir un tercer mercado vertical vamos a ver la automatización industrial entonces tenemos que podemos ayudar a empresas de la parte industrial a hacer aplicaciones tipo escala o digamos aplicaciones tipo smart grid que son los control de energía de los sistemas de energía y esto podemos integrarlo como redes cstb por ejemplo porque podemos soportar bilan que no vamos a poder segmentar diferentes aplicativos pero dentro de una misma red el cuarto mercado vertical es el que hoy en día está bastante boga está bastante fuerte y bastante demanda en el sector industrial en el sector minero sobre la parte de lo que es la automatización vehicular por ejemplo la parte de minería en la parte movilidad encontramos trenes ferries vehículos policiales y ahora es la parte la parte minería lo que es la automatización vehicular minera entonces estamos presentes muy muy en la parte en los cuatro mercados verticales con amplia experiencia y entonces todos los todos los equipamientos tecnología que sea ip va a poder ser soportado por las redes de fluides para redes por ejemplo que trabajan con sistemas análogos en el caso de las cámaras pueden usar un encoder para poder subirlo a mundo ip y puedes transmitir todo el paquete igual a necesitar el ancho de banda y las comunicaciones las aplicaciones entonces ayudamos mucho comunicaban en la anterior a redes de comunicaciones para hacer expansión en la parte de seguridad electrónica le damos un nivel alto de lo que es la transmisión ahora voy a explicarle por qué la posibilidad de ello aparte de darle comunicación y redundancia y seguridad para comunicaciones militares o policiales que son muy muy requeridos hoy en día por la parte de arquitectura de red los sistemas son bastante familiares a un sistema tradicional digamos conocidos en la gama muy económica por ejemplo hacer un punto a punto multipunto son muy conocidos redes mixtas ya hablamos de que tienen que ser una red un enlaces inalámbricos un poco más robustos verdad por la misma arquitectura y redes mes lo mismo la redundancia que tiene que manejar la y la redundancia que hay que hay que manejar en las redes mes entonces esas son las arquitecturas de redes que estamos manejando con las soluciones físicas difiere bastante a la parte de lo que es la parte de movilidad la red de movilidad totalmente distinta a nuestra estructura del diseño de arquitectura de redes esta es la parte de arquitectura móvil entonces recuerden que vamos a poder encontrar también soluciones para comunicaba comunicaciones sobre ríos periférico costero para los barcos o puertos industriales las urnas fórticas podemos conectar a sistema de comunicación inalámbrica para hacerlo de forma automatizado y llevando cámaras o algún tipo de control de administración también lo hacemos y claro los trenes los trenes para que entiendan un poco cuando hablamos de comunicación de tren llevar y traer video y llevar wifi y hacer cualquier otra aplicación control y gestión diagnóstico del vehículo del tren estamos hablando de trenes que van arriba de 350 400 kilómetros por hora a ese mercado es donde fue diseñado este nuevo protocolo de comunicación en latinoamérica no tenemos esos alcance todavía velocidades relativamente estamos entre los 80 y 100 kilómetros por hora sin embargo la tecnología está diseñada para soportar digamos el tema de la movilidad cuando hablamos de movilidad no hablamos de un wifi una persona de movilidad con su laptop hablamos de movilidad de la unidad vehicular entonces el reto en el mundo de la arquitectura móvil el reto ha sido hacer la conectividad tierra-tren entonces tierra-tren tuve la experiencia de encontrarme con un proyecto en bogotá ellos me decían mira marcos nosotros hemos instalado sistema wifi en los terminales de los buses para conectar a los buses me dice el problema es que todo estable funciona bien pero a la hora que la unidad comienza a moverse se pierde la conectividad totalmente claro le digo lo que pasa es que estás confundiendo el término de movilidad ese tipo de movilidad es para otro tipo de solución en la movilidad que somos nosotros es para transporte entonces para hacer una conectividad tierra-tren son varios parámetros que tienes que necesitas tener como ingeniería para ser para lograr esta conectividad hablamos pues que según un protocolo propietario exclusivo para un tema de aplicación como ésta y lleva la cámara y otras aplicaciones hablamos por ejemplo que sea un protocolo fuerte como la fibra óptica el mplf por ejemplo entonces ese sistema de la ingeniería y aparte de la ingeniería que te va a indicar cuál es el trayecto que tú puedes proponer a tu cliente final basado en la parte de la arquitectura móvil entonces es otro vertical digamos como es bastante fuerte que desarrollamos ahora veamos la parte de las ventajas tecnológicas que nos hace diferentes del mundo tradicional el mundo estándar que les comentaba al principio y es que fue el mes desarrolló un protocolo propietario basado en mpls que es el mismo protocolo que utiliza mpls utiliza la fila óptica entonces nos va a dar bastantes variables de bastantes ventajas una de ellas va a ser los algoritmos de inspección de paquetes entonces el sistema va a asignar priorización de forma automática mucho en el pasado algunos probablemente recordarán se hablaba mucho de la segmentación de ancho de banda por aplicación en nuestros casos no el sistema lo que hace protocolo va a detectar el tipo de aplicación y le va a comenzar a dar un nivel de priorización y así va a comenzar a ser la escalabilidad entonces ninguna aplicación va a saturar segundo el protocolo de pls como ya les decía es un protocolo que nos va a brindar una rapidez también ya una redundancia a la rapidez del protocolo mismo de comunicación este protocolo no es un 800 2.1 adicional a ello la latencia con la que nos va a entregar la información estamos hablando sobre los 0 a 0.3 milisegundos esto es bastante importante porque el tema de latencia versus 200 300 milisegundos entonces ahí está la gran diferencia de ingeniería que tenemos para poder hacer conectividad para poder enviar muchas información ya desde el vídeo o otras muchas aplicaciones en un mismo enlace inalámbrico entonces tener un protocolo propietario que mira un nivel de seguridad alto además basado en mpls dando la rapidez con una latencia baja además que me permita hacer también el roaming para caso de movilidad entonces esto me va a permitir ser una red totalmente robusta y lo mismo va a ayudar a atenuar interferencias de otro medios equipos de medio espectro de refe o también va a atenuar interferencias de reflexión si es que la solución está cerca a un mar o río por ejemplo va a ayudar a atenuarla entonces por eso está bastante diseñado está diseñado realmente para condiciones de emisiones críticas es el mensaje real para condiciones de emisiones críticas no todos los días lo vemos digamos en el caso de un municipio no vive una condición crítica entonces sin embargo le estamos otorgando una solución totalmente robusta para lo que ellos necesitan para tener una estabilidad de todas las comunicaciones de forma clara y rápida y sobre todo segura un detalle adicional este protocolo está diseñado para no ser detectable para redes 811.800.16 quiere decir que si hay software libres en el mercado que se dedican a hacer el hackeo de los sistemas web 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 por ejemplo que se encuentran por todas partes entonces uno puede hackear las redes de alguna empresa o municipio o no una entidad determinada porque son detectables en el protocolo de flood image está diseñado para no ser detectable para estas redes de comunicación tradicional entonces por lo tanto una red que no se detecta no se puede hackear es un punto bastante importante porque en el sector policial militar donde acostumbran ellos manejar cifrados de 128 o 256 que si los soportamos entonces ellos dicen a marco mira pero vamos a utilizar un cifrado adicional de tu protocolo no hay ningún problema de usarlo pero sería redundancia entonces muchos de ellos no utilizan el cifrado se queda con el protocolo privado después también he tenido experiencias de empresas que han trabajado con sistemas tradicionales inalámbricos y le han puesto un cifrado y efectivamente le da un nivel de seguridad alto el problema del cifrado que luego satura a las aplicaciones de video voz u otra aplicación en que iba a pasar ese es el detalle entonces con nosotros en esa parte está totalmente digamos solucionado ese parámetro técnico que tienen los sistemas tradicionales nosotros lo superamos en ese aspecto le damos un nivel de seguridad soportamos el cifrado en las radios transmitimos a través de protocolo propietario de tal forma que no es detectable y con todas las variables que le indicaba adicional a ello el fluitrural se refiere básicamente al dimensionamiento de ancho de banda que ustedes vayan a referir en las radios en el pasado uno adquiría algunas radios que venían con un ancho con una frecuencia determinada o con un ancho de banda determinado y si venías con un ancho de banda variable supongamos tú tenías 10 megas y quisieras pasar a 60 megas la licencia de 10 las tardías y tenías que comprar una de 60 ese era más o menos el sistema tradicional con nosotros totalmente distinto con nosotros uno puede crecer desde un mega llegando hasta los 500 megas real y uno puede ser escalabilidad yo puedo tener 10 megas y luego puedo crecer a 30 megas si deseo sin problema alguno y no tengo que comprar una licencia de 30 simplemente voy a adquirir la diferencia el costo de la licencia de 10 a 30 es una forma de poder digamos ayudar mucho a la expansión o escalabilidad del proyecto o si deseo puedo descargar la licencia de 10 reutilizarla en otro modelo similar de radio después mes y comprar una licencia de 30 como ven es una forma bastante escalable que propone la compañía para que el cliente final tenga esa ventaja de escalabilidad y no estar cambiando de infraestructuras o equipamiento acá que es un poco que desanima mucho al usuario final entonces la idea es ayudarlos a que entiendan de que tienen una escalabilidad con nosotros en tiempo real y a futuro si tenemos equipamientos que van saliendo cada dos años o tres años a un modelo nuevo todos los equipos desde muy antiguos a través de un firmware de actualización pueden ser conectados con los equipos modernos entonces ningún equipo va a quedar fuera incomunicado por un desfase de modelo no todos son desde el modelo más antiguo tenemos equipos del año 2007 por ejemplo con los nuevos a través del firmware de actualización básicamente debemos seguir la conectividad entre esos equipos así que a la moda de escalabilidad muy fuerte lo que más me va a permitir a trabajar en csm a tdma dependiendo claro siempre la topología de la red detecta tormentemente terminar escondidos y una de las ventajas bastante interesante es que voy a poder cambiar la topología digamos puedo tener un enlace en el modelo fm200 bolo un enlace punto a punto y luego puedo convertirlo a multipunto un tip que me ha pasado y nos pasa a diario básicamente empezamos hace muchos años con las empresas que ya han trabajado con sistemas inalámbricos por la experiencia que tienen y un poco no finalmente los equipos las marcas que vienen utilizando no fueron tan robustos entonces ellos siempre han quedado un poco dañados con la desconfianza lo que hacemos es lo siguiente ellos adquieren un enlace punto a punto dos bolos por ejemplo podemos otorgar la licencia demo para que el cliente final pueda aprobarlo en 15 días 20 días máximo 30 por ejemplo y de esa forma ellos pueden hacer todas las aplicaciones transmite todas las aplicaciones que ellos deseen de esa forma ellos generan mayor digamos generan mayor nivel de confiabilidad en la tecnología de lo que hablamos porque es muy fácil hablar de protocolos diferentes y avanzados sin embargo yo soy de la idea de que la prueba de concepto habla más que que la diapositiva entonces esta es una oportunidad muy buena para aquellos operadores que ya vienen trabajando con nosotros les han abierto bastante las puertas porque ya los clientes ellos escogen inclusive los enlaces entonces mira el tramo de dos o tres kilómetros en esta vía es donde tengo la mayor interferencia y no puedo no puedo tener soluciones con sistemas tradicionales inalámbricos entonces ahí es donde entramos nosotros hasta allá entonces una solución de cambiar mi topología de punto a punto multipunto y viceversa eh perdón disculpen la interfaz FM cuadro la interfaz FM cuadro eh propietaria no es un un software aparte adquirido no es una interfaz que me va a permitir a hacer toda la conectividad el monitoreo el seguimiento de mi red es decir puedo tener acá lo voy a hacer mejor puedo interactuar con una red como el google mas por ejemplo para poder ver eh las las ubicaciones de mis radios donde están en multipunto eh cuánto es el truco que está trabajando la distancia los dispositivos que están conectados eh cómo está la en la zona del espectro por ejemplo cómo está trabajando en qué frecuencia adicional de ello también puedo hacer una grabación de hasta 15 días del comportamiento del señal de mi red por ejemplo o una herramienta adicional muy buena también es el alineamiento de antena que me va a ayudar mucho para hacer la calibración entre entre radio entonces eh es bastante utilizado hoy en día eh antiguamente utilizados unos radios desde día para hacer la sincronización ahora con el alineamiento de antena que va a ayudar mucho el tema de la eh que tengas ya la conectividad entre radio después tenemos también el alineador de espera incorporado es un alineador básico pero que va a ayudar mucho a conocer la parte de lo que es este eh la disponibilidad de los canales digamos las frecuencias que están utilizadas las disponibles la que vas a utilizar digamos es una interfaz que hace eh una herramienta de troubleshooting que va a indicar cuál es el problema cuál es la solución a a seguir inmediatamente después tiene unos logs digamos para descargar diagnóstico de de radio si uno tiene un problema uno puede descargar un diagnóstico report de las radios y enviarnos por correo porque es un archivo muy pequeño en txt y inmediatamente nosotros saber eh cuál ha sido el problema si ha sido un tema de configuración solucionarlo inmediatamente este paralelo al tema del soporte que manejamos tenemos soporte remoto eh en línea en teléfono entonces nunca dejamos de por sí ningún proyecto por pequeño o grande que sea jamás dejamos eh de lado a nuestros clientes y bien la parte de seguridad que es bastante importante como indicaba hace un instante eh nuevamente haciendo redundancia el protocolo eh el protocolo va a ser un primer nivel alto de seguridad luego tenemos eh que es un manejo para redes que tienen paralelo a la red de flutmess hay un retorno para que no digamos puedan crear conectarse a otra red de flutmess similares totalmente compatible con bpn y soporte cifrado de 128 256 entonces esas son cuatro de las principales ventajas que manejamos actualmente en flutmess network es creemos que es bastante robusto basado que hoy en día en los sistemas de policiales industria industria pesada por ejemplo es donde se ha enfocado bastante en lo desarrollo de las plataformas de tecnología de flutmess ahora voy a explicar un poco la parte de lo que es el equipamiento tenemos el equiponte la historia de equiponte ponte 50 es muy sencilla de explicarla y es que en el mercado corporativo requería soluciones robustas como las redes que se utilizan para petroleras para mineras para una fábrica más industrial pero a un costo menor como flutmess no fabrica equipos wifi porque eso ya hay bastante y tampoco fabrica equipos para gama masiva digamos la pequeña bodega probablemente no la fabricamos necesariamente entonces pensamos en desarrollar un kit que sea para este sector cooperativo ese sector digamos que requiere también un equipamiento robusto pero con un costo menor entonces es creamos el kit ponte 50 que es el kit ponte 50 el kit ponte 50 es dos radios ya configurados en la red punto a punto con un throughput de 50 megas con una distancia no mayor a 5 km entonces ese es el kit digamos por decir la gama más económica este kit debe estar en promedio me atrevo a decir entre los 800 y 850 dólares más utiliza el mismo protocolo de comunicación utiliza bueno en este caso no va a poder configurar la parte de de ser multipunto claro pero así digamos esto nace con todo el tema del protocolo la seguridad la latencia la atenuación de referencia maneja todo el mismo protocolo de comunicación la banda de frecuencia 4.9 que es una banda tengo entendida que es para la parte de seguridad policial y tiene la banda 5.9 que es hasta 5.8 para poder ser utilizada con este kit ponte esta viene en comunicaba preconfigurada viene con su inyector POE y el kit de montaje luego ya entramos a la parte FM1200 donde esta radio si podemos hacerle diferentes topologías trabajar como punto a punto punto a multipunto entonces esa es la gran diferencia que podemos hacer con este FM1200 como vemos de gráfico a poder haber que empiezo haciendo unos diseños de un punto a punto luego voy a confiarlo a multipunto entonces esa es la ventaja que tienes para poder hacer digamos las soluciones con para quienes están orientados municipal, militar, minería, industria que aplicaciones internet rural, semafabricación con control de acceso, incendios, data para los operadores los mini operadores ISP por ejemplo que ellos tienen bastantes problemas con el tema de la transmisión en 3, 4 kilómetros me dicen mira Marco tenemos mucha interferencia nos interferimos entre todos entonces es una buena opción también trabajar con FM1200 porque vamos a atenuar otro medio de comunicación va a actuar como una fibra óptica inalámbrica real porque el protocolo MPLS está real en el protocolo propietario que es un MEC entonces puedes darle al cliente la confianza de utilizar cámaras megapíxeles en full hd entonces sin problema alguno con toda la seguridad ahora le voy a mostrar también claro algunos casos de éxito que tenemos ya en la región para que vean más básicamente digamos un poco el respaldo de empresas maneja un puerto wifi 802.11n solo es para mantenimiento quiere decir que este tipo de equipos maneja un puerto wifi para digamos complejos cerrados donde el técnico, el soporte puede hacer mantenimiento del equipamiento y ya no necesita subir hasta la torre sino de forma inalámbrica puede conectarse al equipo pero esto quiere decir que no va a acceder a la información porque la información está siendo pasada a través de un protocolo distinto sino este es solamente para el tema de mantenimiento y es opcional porque uno lo puede deshabilitar y listo no funciona más eso es solamente como indicaba para evitar los riesgos para torres que ya están con cierto tiempo ya puesto en campo y a veces un alto riesgo también está subiendo a las torres porque a veces no hay un mantenimiento continuo y uno se expone muchas veces los vientos de alambre pueden fallar entonces pueden quebrarse las torres de esta forma le estamos saliendo un poco a la parte de instalador a que minimice los riesgos de que están supervisando y subiendo este equipo es un equipo bastante robusto fue diseñado exclusivamente para hacer un basc hold para llevar a mayor capacidad del ancho de banda en truco real entonces tenemos que este equipo puede transmitir hasta los 500 megas truco real dependiendo siempre claro de la distancia en el sistema inalámbrico siempre acuérdense que la distancia influye mucho en el ancho de banda y dependiendo que que deseemos transmitir porque por ahí encontramos que hay marcas que dicen y llegó a los 100, 200 kilómetros y no hay problema puede llegar puede hacer un pineo entre punto y punto y puede tener la conectividad pero a la hora que conectes la aplicación que tu cliente te ha pedido es ahí realmente el problema que puede haber hacer un pineo no es igual que transmitir un paquete de video totalmente diferente entonces es ahí donde marcamos la diferencia nosotros no nos basamos en que no en certificarte un pineo sino certificarte que el paquete realmente va a pasar en la latencia 0.3 milisegundos que debe ser el pasado video de tal forma que sea continuo sin robotización sin pérdida de señal entonces este sistema el equipo 3008 está diseñado básicamente para hacer un punto a punto pero con un mayor ancho de banda entonces podemos entrar tranquilamente al sector por ejemplo de telefonía no operadores o podemos entrar a la parte minería donde actualmente se se enfoca bastante en la parte por ejemplo industria también bastante recibida este modelo de equipamiento es una radio con antena ya integrada entonces viene todo con el kit de montaje inmediato igual a verticales para tensión hablamos que son municipios, mineras, industrias es un poco la interfaz con la que maneja este nuevo modelo de radio 3008 este modelo 3200 de hecho voy a hacer un comentario Freemest no se ha enfocado a desarrollar 20 o 40 modelos de radio no de hecho Freemest maneja solamente 8 modelos de radio pero 8 modelos de radio que son escalables para diferentes tipos de soluciones ya sea soluciones de redes inalámbricas fijas o soluciones para redes de movilidad de protocolos todo maneja el mismo protocolo puede variar una radio de otra probablemente la antena el ángulo de cobertura hay radiar una puede 33 otra 120 pero el protocolo sigue siendo la misma entonces ese es un avantaje de nosotros la parte dinámica que tenemos como infraestructura como fabricante 8 modelos de radio que pueden ser que pueden hacer más aplicaciones que 30 o 20 modelos de radio que están en el mercado puede cambiar las frecuencias puede cambiar las topologías esa es una parte dinámica que ofrece Freemest este modelo por ejemplo 3200 base está diseñada para hacer solamente la parte sectorial porque porque es básicamente el multipunto podemos trabajar con las radios 3200 o BOLO y conectarlas este a este tipo de equipamiento alguno me lo decía hasta cuantos usuarios en realidad no es tanto por usuarios sino esta cuanta la capacidad este modelo de radio en especial por ser una multipunto maneja hasta 160 el throughput real entonces va a depender mucho de cada punto que ustedes quieran retransmitir a un centro control cuánto es lo que van a utilizar 3 megas 8 megas 10 megas entonces de ahí más o menos sacamos el cálculo de cuánto va a soportar este equipo sectorial hay que recordar también que cuando hacemos un dimensionamiento de el aspecto inalámbrico si tenemos una cámara que consume 10 megas por ejemplo no es no es mucho de banda 10 megas siempre que darle un poco más hay que tener un estimado entre 15 por 20 por ciento adicional de los 10 megas porque ese porcentaje diferencial es el consumo espectral el nivel de radio externo también hace un consumo de la red inalámbrica en la parte del espectral del ancho de banda bien esta es la parte 3200 base tenemos también un modelo 3200 endo bastante similar a la base 3200 endo pero este tipo de radio trabaja con antena externa entonces con esta la antena externa con la que se maneja es una dis de 29 dbi más o menos estamos llegando más o menos entre los 31 32 kilómetros más o menos y esta radio básicamente para hacer un punto a punto se usa mucho para soluciones rurales por ejemplo o lugares por ejemplo donde hay estaciones satelitales y quieren expandir su cobertura así que tranquilamente podemos coberturar hasta ese promedio 32 kilómetros 33 kilómetros después eso viene con bastante amplitud en la banda de frecuencia va a trabajar de la 2.3 llegando hasta una la antena externa de la dis es un estimado que utilizamos para esta distancia podemos regularla podemos regularla para 20 kilómetros también ya sería con la antena panel habría que ver el tema de la estructura y también la capacidad de transmitir el el truple requerido para transmitir así que esta es la famosa dis 29 dbi para evitar problemas vienen ya preensambladas a la radio entonces así que una vez que recibe este kit simplemente la desembala y la la instala no hay más que hacer entonces es totalmente compacto y ya preconfigurado también bien y la parte 42 00 móvil que este modelo de radio es para la parte de de conectividad lo que la comunicación tierra tiene entonces acá nos marcamos la diferencia porque este modelo de radio por ejemplo maneja certificaciones ferroviarias entonces una radio que maneja certificaciones ferroviarias es bastante extraño escuchar en el mercado sin embargo maneja certificaciones ferroviarias y hablamos del tema de vibración hablamos del tema del viento hablamos de que asegura una conectividad 100% real a altas capacidades de velocidades entonces este es el modelo de radio que se instalan en las unidades móviles y el tipo de antena externa va a depender del tipo de movilidad que se vaya a instalar puede ser tren barco un auto va a depender mucho entonces este es el modelo 42 00 móvil ahora está saliendo ya su su hermano que es el FM 45 00 móvil que también brinda con unos niveles más alta totalidad de seguridad algunos con puertos de conectividad así que estamos avanzando bastante en el desarrollo también de la industria de la automatización vehicular minero esto es un poco del portafolio en resumen lo he explicado para que vean que no manejamos bastante modelos de radio en fabricación manejamos los modelos de radio optimizados para diferentes aplicaciones que están tan similar así que todos manejan comunicaban el protocolo propietario son equipos ip66 67 el nuevo 68 si me lo recuerdo todos son mismo 2x2 un término muy utilizado en el mercado ya de alámbricos el mismo 2x2 múltiplo input output que va vamos a estar hablando que va a enviar en vertical y horizontal redonda se le envió la información en el pasado la palabra polarización de repente alguno es desconocido tendrías que voltear la antena para atentar un poco a la interferencia en un sistema mismo 2x2 eso ya no es necesario porque el día de forma vertical y horizontal en las capacidades son ancho de bandas reales grupos reales todos los equipos que ustedes puedan ver es equipos de bajo consumo de energía hablamos de entre 8 y 9 watts es bajísimo así que integra perfectamente con los paneles solares es también otro de los puntos que nos ha ayudado a entrar al mercado también aeropuertos por ejemplo porque hay muchos puntos que carecen de alimentación de energía y este y acá con paneles solares cada queda perfectamente trabajando el tema de los de las garantías también es muy importante todo el equipamiento nace con un mínimo de dos años de garantía y puede ser se puede expandir hasta cinco años de garantía entonces vemos a ver unas antenas por acá en redes fijas un tipo de antena externa bastante utilizados y el tipo de antena externa para lo que es las redes móviles ese es otro tipo de de presentación y explicación pero un poco para que vean la diferencia que existe en segundo digamos después manejamos todos los equipos al poder supresor de pico digamos el tema de la la esquema de las radios cuando hay descargas eléctricas entonces hemos conocido muchas petrolerias que han quemado las radios inclusive y esto a veces por carecer un supresor de pico aún así teniendo el sistema posa tierna aún así se han podido quemar entonces manejamos todo este tipo de equipamiento también para poder conozca la certificación nivel 1 certificación de diseño de red en proyectos grandes digamos manejamos servicios de instalación en campo como si requerido la certificación nivel 3 que es lo que básicamente ya en general está capacitado de poder trabajar con las redes cuando digo está certificado y capacitado para trabajar con las redes no me refiero a que la tecnología sea totalmente digamos compleja en el pasado se ha identificado y todo el mundo y todos los proyectos del día puede hacer un diseño de red o hacer un diseño bastante intuitiva a su configuración porque el usuario final no está debiendo mucho el integrador cada rato para hacer un par de ocasiones entonces eso libera la responsabilidad al integrador es un beneficio adicional es bastante intuitiva si lo que hablamos de certificación básicamente para hacer redes un poquito más complejas redes más grandes entonces uno puede estar capacitado a ese tipo de certificación también nos referimos que también estamos manejando y entonces básicamente diseñado para hacer un bajo impacto visual ahorro de consumo de energía bastante importante bastante fácil para hacer el manejable y la rentabilidad sobre todo es bastante importante la cableividad que le puede brindar al usuario final y tenemos un registro para aquellas empresas que todavía están entrando al detector de que es el sistema de alámbrico y no conoce mucho que parámetros o que información de campo necesita podemos ayudarlos de hecho hacemos diseño de red totalmente gratuito para que vean que es validado por fábrica no entregamos un software aparte para que haga un diseño hemos visto muchas famosas del mercado indican hacer un diseño de red pero cuando lees la parte de abajo dice la empresa no asume responsabilidad por el diseño que está realizando nosotros somos totalmente más agresivos nosotros brindamos todo el soporte perdón el diseño de red totalmente gratuito así de esa forma una empresa puede ofrecer al usuario final un sistema bastante robusto y validado por nosotros acá vemos algunas empresas digamos que utilizan la red por Europa Estados Unidos departamento de policía Birmingham Corning más departamento de policía y las vírgenes por ejemplo también tenemos la parte de fuerza armada de fuerte rechazo departamento de Nueva York de comunicaciones como vemos está bastante orientado a este mercado de la seguridad departamento de policía fronterizo en los servicios árabes como sabemos muy bien en la condición de clima extremo que tiene calor por esa región después tenemos el sector de oil and gas por ejemplo igual en Saudi Arabia hablamos de las condiciones de climas que son los equipos el hardware algunas otras minas minas de carbón se vienen a Alaska hablamos de los 5 kilómetros de socavón que maneja esta mina de carbón en la condición de clima pues en Alaska pues es bastante extrema y es donde se pone a prueba digamos la tecnología de fluid mesh puertos industriales bastante también aparecible para las redes de fluid mesh hoy en día ya con base instalada son algunos de los que están proyectos que están fuera de la región de latinoamérica ahora vamos a ver unos que tenemos en latinoamérica aeropuertos aeropuertos en Dubai en Italia en Dallas este proyecto por ejemplo el ferry en New York Weatherway por ejemplo es interesante porque son algo de entre 20 y 15 kilómetros cada río río Hudson río wet donde los ferries que son algo de 28 ferries me parece si están seguro con el número está conectado al centro de control en tierra están enviando y recibiendo lo que es internet wifi están llevando todo lo que es la cámara controles de señalización comunicación voz o IP entonces hay una comunicación y hacer una comunicación inalámbrica sobre agua y el movimiento es bastante crítico y entonces nosotros lo logramos es ahora como vienen trabajando los ferries en Nueva York después algunos después hay municipios bastante temas de municipalidades y voy a enfocarme ahora la parte por ejemplo de latinoamérica pongo el inicio el petróleo por ejemplo porque es una de las que te da bastante no bastante es muy importante en colombia por ejemplo y bastante exigente eso sí son bastante exigentes el petróleo es un cliente desde un mes del año 2012 ellos han venido progresivamente no solamente los nuevos pozos adquiridos han implementado con las redes en mesh sino que mantienen las redes antiguas en sus pozos en sus 40 ahora ya tiene más de 60 pozos a nivel nacional muchos de ellos están en lugares bastante críticos unas lluvias unos aguaceros tremendos y la solución soporta ese tipo de interferencias de lluvias por ejemplo de condiciones extremas de clima y sigue transmitiendo de forma robusta como el cliente desea un ejemplo de número hoy en día ellos tienen alrededor de 1200 a 1300 enlaces instalados desde el año 2012 entonces sí, 2012 y entonces es un cliente que nosotros valoramos bastante porque es donde ellos ponen a prueba digamos con la robustez es que nosotros venimos hablando ¿no? de la generidad basada en un nuevo estándar de comunicación uno de los puntos importantes que a ellos les gustó por ejemplo es que no deseaban que los equipamientos se no no nosotros manejamos cuartos en las radios que ellos conectan directo a las cámaras la parte de seguridad perimetral sin necesidad de switch es todo directo y la comunicación es entre cámaras radio al centro de control es un punto importante que ya lo grabó bastante otro importante también tenemos petrolera emerald por ejemplo mineral drummond oxy algunos otros por acá por perú tenemos por ejemplo antanina de anacocha milpo también está hoy en día ya en el portafolio de filmes acá estamos hablando básicamente de redes todavía fijas hoy en día estamos trabajando para hacer para entrar a ese mercado de las redes móviles que le llamamos automatización vehicular minero estos bulldozers estos camiones grandes que ya necesitan ser operados de forma remota ya no está el conductor en vehículo el conductor está a un kilómetro dos o tres kilómetros de una cabina con varios conductores manejando y operando las unidades móviles entonces a ese mercado donde estamos hoy en día entrando con fuerza pesquera exalmar por ejemplo es una pesquera muy importante en Perú sus ocho puertos siguen trabajando con las redes de fitness algunos están en las chatas las chatas le llaman una especie de balsa que se mueve entre los 500 y 800 metros de digamos de la costa y son digamos donde reciben para aquellas embarcaciones que no pueden llegar muy muy cercanas a la costa entonces es como un punto de encuentro y desde ahí se hace toda la gestión administrativa y la información es enviada a tierra después tenemos algunos proyectos por ejemplo agrícolas muy extensas agrícola beta que es una de las principales fábricas según la creación mundial fabricación de espárragos por ejemplo sus hectáreas que manejan todo el sistema de seguridad perimetral y comunicación es la que vendimos hoy en día trabajando otro proyecto de minado casa muy importante municipios municipios tenemos por ejemplo Agua Azul, Cota, Atlántica, Yopal Agua Azul por ejemplo es uno de los municipios que nosotros tenemos bastante estimación igual que en el Máster en Agua Azul nos pareció bastante interesante la solución que ellos implementaron primero que la validación de la tecnología inalámbrica a utilizar fue evaluada por el área telemática de la policía pusieron tres marcas entregarse un mes y a la hora de hacer las pruebas a diez kilómetros vieron que la tecnología con frecuencia de tratamientos más robusta segundo el requerimiento puntual acá era no el robo al paso sino el tema de los secuestros entonces la policía necesitaba tener ojos por todos lados y tener conectividad y comunicación con algunas comunidades rurales que están a ocho o siete kilómetros más o menos entonces y llevarla también un poco de la conectividad de internet esto administrado por la policía gestionado por el municipio claro entonces hoy en día pues ellos tienen ojos por todos lados están totalmente hoy en día bastante y empiándolos con el tema del botón de pánico por ejemplo en las posterías entonces hoy en día la el tema de los videos con las que ellos trabajan es casi igual como los ver un video usando fibra óptica es la la ventaja y es inclusive se indicaba que el costo de hacer obra civil que se lleva casi el 70 por ciento de la inversión era muy muy oneroso demasiado caro en la inversión teniendo redes como fue un mes ya ya en el mercado que nos van a ayudar a utilizar el costo de inversión después la parte de 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 san borja por ejemplo municipal de mayna coroa deportidos estos dos municipios por ejemplo se encuentran en la geografía de la selva peruana Entonces, convenerán que también el tema ahí es bastante crítico cuando hablamos de comunicación en selvas. Después tenemos más municipios. Tiene alrededor de 600 enlaces, más o menos. Y es toda una ciudad que está empezada con la red de Spring Mesh. Y adicional, los municipios independientes, que es la ciudad de Ica, hay municipios como Nazca, Paypal, Chincha, Paracas, utilizan también la red de Spring Mesh, muy aparte. Y eso lo administra la policía y es subvencionada por el gobierno regional de Ica. Bueno, algunos casos más de éxitos, unos interesantes y interesantes serían los aeropuertos. Por ejemplo, Aeronáutica Civil, para quien conoce, es una empresa que también es bastante exigente a la hora de implementar el sistema de comunicación en el aeropuerto. De hecho, está prohibido utilizar redes de comunicación en el aeropuerto por el tema de la interferencia a las torres de control. Nosotros hicimos las pruebas en Aeronáutica Civil, como también hicimos las pruebas, en el aeropuerto Jorge Chávez, en Lima, Perú, para ver que había la interferencia. Y efectivamente, nuestro sistema no causaba ni una interferencia en su red de comunicación. Y es por ello que se aperturó la opción de poder trabajar con el acil inalámbrico. Entonces, el aeropuerto de Lima, Perú, tiene una red con filmes ya instalada, ya del año 2013-2014, más o menos. Y Aeronáutica Civil comenzó a instalar a sus cinco aeropuertos que administra, hoy en día, para redes de la parte de la emergencia perimetral. Muchos de ellos conectados con panel solar, porque hay puntos que no tienen punto de energía. Tenemos también Río Hacha, Cúcuta, por ejemplo, son cinco o seis aeropuertos que está trabajando hoy en día la red de Aeronáutica Civil para esos cinco o seis aeropuertos. Este es un mapa geográfico. Todo lo que va a indicar que es el departamento de Lima metropolitana, la capital de Cúcuta. Entonces, cada punto rojo nos va a indicar los distritos, todos los distritos que lleva esta ciudad de Lima. A ver, y el punto verde nos va a indicar la empresa Cedapay, la principal. Cedapay es una empresa del Estado, de agua potable. Entonces, ellos tienen oficinas, pozos, centros de recaudación, desplegados por todas las ciudades de Lima. El reto acá es interconectar todas las oficinas, desde Danías hasta todo, y llevar la información de lo que es video, voz, voz de IP, bioconferencia, control de acceso, entonces, el control de la telefonía, para tener una mayor seguridad y supervisión de todas sus oficinas. El costo de inversión que tenían como oficina independiente era bastante alto, así que hoy en día, era, perdón, y el reto era hacer una transmisión inalámbrica. Era hacerlo en fibra óptica, cosa que el tema de romper toda el IVA para llevar una comunicación bastante pegado, loco, y demasiado el dinero. Ellos hicieron muchas pruebas con muchas cámaras, macas, enlaces, que vinieron de diferentes países, y al final hicieron la prueba con Fruinés, y ellos se quedaron totalmente satisfechos. Entonces, hoy en día, tenemos una red ya implementada desde el distrito, que le llamamos nosotros, Ventanilla, Distrito San Bartolo, toda esa información se concentra haciendo puntos retidores de las mismas agencias, llevando al centro de control, que es en Agustín. Este, y es actual, ese es el diseño final, cómo está la red trabajada actualmente. Uno de los puntos bastante críticos acá, y el nivel de interferencia que es bastante alto, ya de por sí, es una metropolitana, maneja el nivel de interferencia muy alto, el distrito de Callao, que es una ciudad que concentra la mayor cantidad de interferencias. Fue uno de los puntos que nosotros propusimos inicialmente instalar, y es como ellos operan actualmente de forma óptima y muy contento. Ellos son clientes de 2013, actualmente la red la siguen trabajando de la misma forma, han seguido ampliando algunos puntos más nuevos, pero ellos siempre actualizándose de la parte de la red inalámbrica con nosotros. Han cambiado muchas veces, a veces integrador, han cambiado como tres veces. La tecnología es tan intuitiva como indicaba, que ellos mismos y sus ciudadanos se dan un poco de soporte. Para el tema de ampliaciones, claro, ya tienen que conversar siempre con un integrador. Nosotros como fabricantes no vendemos al usuario final directo, tampoco el distribuidor, siempre, siempre para cada proyecto recomendamos y pedimos que pongan un integrador de por medio, siempre para poder ayudar, digamos, la parte de ingeniería y capacitar al integrador. Eso es lo que siempre hacemos, no vendemos. Vamos a usuarios finales, efectivamente, explicamos tecnología, hasta prueba de concepto podemos hacer, pero siempre pedimos que se recomiende un integrador. Tengo entendido por ahí que hay marcas probablemente que sí van directo al usuario final, y bueno, ese es un sistema totalmente distinto de nosotros. Nosotros buscamos en integradores que se capaciten con nosotros y de la mano ir junto a usuarios finales a hacer esta prueba de concepto, multiplicar la ingeniería. Bien, el diagrama finalmente que nosotros mandamos a todos los usuarios finales es este, donde le estamos indicando al usuario final que todas las aplicaciones, actualmente pueden ser pasadas por un mismo enlace inalámbrico. Esto, sobre todo para aquellas empresas que ya han utilizado redes inalámbricas y no les ha funcionado. Entonces, acá le explicamos que el nuevo estándar de comunicación sí le permite hacer eso. El nuevo estándar de comunicación es un protocolo que diseñó Fullnet. Entonces, sí es posible, y ya está en prueba puesta, y ya está con bases instaladas, y con clientes, como ustedes han visto, de sector policial, militar, industrial, petrolero. Entonces, es bastante robusto. El tema del costo no tiene por qué ser un costo desanimante, porque los costos que manejamos ahora son bastante, bastante, muy compactos. a este mercado que requiere siempre el famoso descuente. Bien, esa es nuestra presentación un poco explicó de grosso modo nuestra tecnología, nuestras ventajas, digamos, de innovación, los que estamos avanzando. Tenemos muchos videos, pero sé que por webinar es un poquito difícil pasar el video, la latencia, el ventajas de parte alta, entonces no se podría apreciar bien. Pero los invito igual a enviarnos un correo, también. Entonces, pueden estar en comunicados, en información. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto poder orientarlos y responder. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, parece que no. Entonces, muchísimas gracias a todos por la asistencia. El día de mañana les haremos llegar la grabación del webinar de hoy a sus correos y la presentación en PDF. En el chat les dejo mis datos de contacto, si tienen alguna inquietud, para que la puedan hacer. También pueden visitar nuestro sitio web y contactarnos por este medio. El certificado se les hará llegar en los próximos días. Y, bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Muchísimas gracias a Marcos por la colaboración en la capacitación del día de hoy. Y les deseo un feliz día a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por el canal que me va a poder apoyar. Gracias. 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 Gracias.